¡Qué lindo recibir en esta semana! ¡Tenés especial a las fanáticos! ¡Para Axel! Ahí tenés el piano, vas a cantar también. De Axel al Gordo Verde. ¡Qué lujo venir y encontrarte con Axel en vivo por Canal 2! ¡Una locura! Un concierto personalizado. ¿Ya hubo un acuerdo ahí, una palabra de ir al barrio? Sí, no lo podemos decir, pero... Hubo un acuerdo. Hubo un compromiso. Hubo una sorpresa para el barrio. Hubo un compromiso. Si Dios quiere. Ya veo que te emocionó más ver a Axel que vernos a nosotros. Eso quedó clarísimo. Eso quedó clarísimo. ¡Ay, qué manera de pelear! ¡Tal padre de pelear a Diego! ¡No, perdóname! ¡Se mata tanta! Mirá que Diego te lleva a tu deporte. Te aclean en cualquier momento. Bien, bien. Siempre hay que competir en algo. Obvio. ¿Seguís practicando algo de rugby? No, no. Me saltó el lerbo. Bueno, pero es un deporte donde... Sí, no. ...es lo más democrático, ¿no? Que participan... Me gustó el término. Deporte democrático. Deporte democrático. No lo tenía. Sí, sí. El que es más veloz, el que es más corpulento. Hay un lugar para todos. Hay un lugar para todos. Seguro hay un lugar para todos. Sí, yo... Pasa que si no te entrenás igual... Claro, sí. Ya estoy nervioso. Sí, sí. ¿No te pueden empezar a transpirar? Sí, porque te ponen nerviosos a todos, ¿no? A toda la gente. ¿Está mi mamá escuchando, no? ¿Por qué te ponés tan nervioso y cuando le hablás así a toda la gente que sos vos? Sí, porque... ¿500 milas arriba? No es tanto. No es tanto. No, pero bueno. La tele tiene los años, ¿no? Ay, pero para, estuviste esta cocinando. Reality, por favor. Pero cocinar es que es como que te olvidás. Acá hay que hablar de cosas importantes y, bueno, nada, en una semana tan importante y de cosas lindas también, ojo, ¿no? Bueno, hablanos del misterio de la Pascua. ¿A qué te referís? Opa, Coco, ya arrancamos. Arrancó de una. Bueno, es una semana re especial. Qué lindo. Yo siempre les agradezco que se acuerden de esta invitación, que ya es un clásico. Clásico. Todos los años. Y es una semana donde vivimos un misterio que nos salpica a todos, creyentes y no creyentes. Lo que pasa es que es real que vivimos en Uruguay. Yo siempre digo que yo soy feliz de ser, de formar parte de un país laico. Es decir, que la iglesia esté separada del Estado. Lo que a veces no me, como creyente, a veces me choca un poco que todo lo que tenga que ver con la fe, más allá de la religión que sea, sea judío, sea católico, evangélico, lo que sea, budista, unbandista, pero todo lo que tenga que ver con la fe a veces parece un poco de mala palabra. Y no está bueno eso, porque somos, todos somos seres espirituales. Y está bueno que podamos descubrir que aparte de ser seres corpóreos, físicos, de tener que ir al gimnasio o te salta el airbag, como nos pasa, también tenemos que alimentar el alma. Y bueno, nada, esta semana no deja de ser una semana muy especial para todos. Ok. Pasan cosas, pasan cosas. Está de más. Porque siempre vine con Juancito, que es la primera vez que venís a una televisión, ¿no? Estoy con un amigo, que es la primera vez que viene, y claro, y se va, Axel. Todo bien. Mirá cómo me gustó. No, bueno. Y entonces, el primer deseo que tengo para todos es que en esta semana estés donde estés. Ojalá que no te toque estar en este momento en un hospital, pero si te toca estar allí o estar donde estés, en el campo, o visitando a tu familia, o donde sea, que puedas dejarte interpelar por este misterio, que es en todo el mundo. Si habrá sido importante esto que nosotros vivimos en el año 2022. ¿Verdad si le erro? ¿Verdad 23? ¿Verdad 23? ¿Verdad 23? Le re. 2023, después de Cristo. O sea, si habrá sido un tipo, más allá de la fe, importante, que mucho cambió la historia después de él. ¿Qué celebramos en esta semana? Celebramos el misterio más profundo que podemos llegar a esperar como seres humanos. Y es que Jesús resucitó. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Porque esa es la típica pregunta, está bien, fenómeno. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, nosotros creemos, y esto, cultura general, no importa. A mí me gusta tratar de hablar en criollo, si se puede. Nosotros creemos que Jesús era Dios. O sea, que Dios se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, murió. No como uno de nosotros, murió muy cruelmente, y eso es lo que, entre otras cosas, vamos a celebrar en estos días, o a vivir. Pero no quedó muerto, pegó la vuelta. Para decirnos, Coco, Lu, Cuca, Diego, si ustedes creían que la muerte era el final, no lo es. Nos espera una realidad, el cielo. Y eso es lo que celebramos con la Pascua. Que la muerte, que para todos nosotros es lo más real que tenemos en esta vida, no solamente el nacimiento, sino la muerte, más acá o más allá, a todos nos va a tocar partir, no es el final. Y esto es un misterio de fe. O sea, nadie está obligado a creer en esto, obviamente. Yo como cura lo creo, y los cristianos lo creemos. Y es lo que celebramos en esta semana. Que la muerte fue vencida. Y ahora, ¿por qué lo celebramos? Porque esto no es solamente para los cristianos, es para todos. O sea, lo creemos para todos. Y el deseo que uno tiene es que otros puedan vivir con esta esperanza. Ya está, yo no pretendo nada más que esto, porque te da esperanza saber que no todo termina. Juan, ¿qué significa vivir con esta esperanza? ¿Qué representa? Ay, perdón que yo me pongo a hablar y viste... No, 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 está perfecto, estamos escuchando. Que cuando uno vive la vida, la vida es un gran regalo. Hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que valorar los afectos que tenés. Recién Axel hablaba re lindo. Es un tipo muy espiritual en sus canciones. Cantó frente al Papa también en Río. Fue uno de los... Frente a millones de jóvenes. La vida es un gran regalo. Y la fe, para mí, la fe, lo que te da es como que te enciende una lucecita para que veas por dónde ir. La fe, yo no creo, con todo respeto, no creo en el pare de sufrir, ¿no? En que vos tocás un coso y parás de sufrir. Es más, no comparto. Te da rechazo. Me da rechazo que se juegue con la esperanza de la gente o con la necesidad de la gente. Esto, soy muy directo con determinadas sectas, lo digo así, porque no así los hermanos evangélicos, que por más que no comparta todo de la fe, son gente de bien y auténticos, o los judíos, o las religiones en general. Pero no comparto la gente que se aprovecha de la fe de las personas para... No me quiero meter en eso, pero la fe lo que te da es herramientas para vivir, para seguir, para enfrentar los momentos difíciles, para... También las alegrías. Entonces, el misterio que celebramos en esta semana es un viaje y salpica a todos, estemos donde estemos. Y lo que tengo para decir es eso, ojalá que a todos les pueda caber. Yo, los cristianos, por ejemplo, ahora en jueves arrancamos con diferentes celebraciones, mañana. Yo sé que los judíos arrancan con el Pesaj. 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 Que parte de las celebraciones también, paso de la esclavitud a la libertad. Corregime, Diego. Perfecto. Los católicos, es como otro paso más, el paso de la muerte a la vida. El paso de esas piedras que a veces nos encierran y no nos dejan avanzar, a decir, bueno, una pregunta que nos podemos hacer más allá de nuestra fe en este tiempo es, ¿cuáles son esas cosas que hoy me están trancando, trabando, esas mochilas que hoy me pesan? ¿Cómo las puedo enfrentar? ¿Cómo las puedo vencer? Bueno, es parte del misterio de los cuestionamientos que nos hacemos en esta semana. Yo quería hacerles un cuentito, pero tampoco la quiero embolar. Sí. Bien. Cortito. Les iba a contar lo que íbamos a vivir en esta semana a los católicos, pero capaz que tendrán otro momento. Parece que hubo un pibe que andaba mal, que no se descubría, y que venía... Ustedes saben, nosotros vivimos en un país donde el índice de suicidios es... Muy alto. ...altísimo. Terrible. Y muchas veces tiene que ver por la falta de sentido de vida. Y en parte también por la falta de no alimentar lo espiritual. Eso es una... algo personal que lo creo. Bueno, este pibe estaba así, no le encontraba el sentido a su vida y fue con un sabio, vamos a poner sabio, y le dice, disculpá, no sé qué más hacer, quiero que me escuches. Y el señor le dijo, pará, te voy a escuchar. Se sacó el anillo, le dijo, tomá, antes andá y vendé este anillo, pero no lo vendas por menos de una moneda de oro. Cuando lo vendas, volvé y ahí hablamos. Y el tipo fue por todos lados, por la plaza, por la feria, por el parque, a vender ese anillo y nadie se lo compraba. Y de pronto volvió y le dice, nadie me lo compra. ¿Y no se te ocurrió ir al joyero? Fue al joyero y el joyero le dice, saca el culo de botella, el lente, le dice, pero este anillo vale 10 monedas de oro. Y si me das unos días, vale más. El pibe volvió loco de contento y le dice, me dan 10 monedas de oro. Y el veterano le dice, es que este anillo sos vos, que andás por ahí viendo cuál es tu valor por la feria, por el parque, por el Instagram, por los likes, por el Facebook, no te das cuenta que tu valor lo tiene aquel que te creó. Entonces, en esta semana, yo les quisiera decir a todos, estén de criollas, estén de semana de turismo, estén donde estén, que puedan cuestionarse de verdad cuál es su verdadero valor y descubrirlo, sabiendo que va más allá de los likes, de los aplausos o de lo que sea. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.